Música Amigos de Entre Autos, en esta ocasión vamos a hablar de Ferrari El simple hecho de hablar del fabricante de autos deportivos con sede en Maranero, Italia Que fue fundada en 1929 por el piloto de autos de competición Enzo Ferrari Nos llena de emoción, me imagino que a muchos de ustedes también Pero vamos a hablar del nuevo Ferrari Roma 2020, el nuevo coupé de la casa italiana El último coupé de Maranero, presenta unas formas y volúmenes muy equilibrados Inspirados en los gran turismos de Ferrari Es algo distinto a lo que nos tiene acostumbrados la marca italiana Este modelo se caracterizó por un diseño atemporal y una excelente capacidad de conducción y rendimiento Además aseguran que este vehículo interpreta de manera contemporánea El estilo de vida de la ciudad de Roma, típica de los años 50 y 60 De ahí su nombre, eran automóviles con motor delantero De diseño simple, pero muy elegantes En la sencillez está la elegancia Lo que es el frente es elegante y deportivo Con unas líneas muy marcadas en el cofre Vemos como la parrilla sobresale un poco Pero se integra perfectamente al diseño del auto Nos encantan las luces diurnas Partiendo por la mitad a los faros Y con eso le da ese toque sofisticado y de deportividad El diseño de Ferrari Roma se caracteriza por su pureza y sencillez Como lo demuestra el alerón activo Integrado en la parte trasera Se sitúa en tres posiciones distintas La inferior, enrasado con la carrocería Es la que se adopta a menos de 100 kilómetros por hora Una intermedia Genera un 30% de carga aerodinámica Con aumento de la resistencia inferior al 1% Esta posición la adopta a más de 300 kilómetros por hora Y la superior Forma un ángulo de 135 grados Con la carrocería Produce 95 kilogramos de carga Y aumenta la resistencia un 4% En otras ocasiones Se usa durante las frenadas de alto rendimiento La parte trasera es muy moderna Gracias a los avances tecnológicos Podemos tener este tipo de calaveras con tecnología en LED Que son tan llamativas Además aquí hay cuatro salidas de escapes Como buen auto super deportivo En el interior Lo primero que nos llama la atención Son dos espacios con celdas separadas Uno para el conductor Y otro para el pasajero La cabina tiene una estructura casi simétrica En la cual encontramos una distribución orgánica De todos los elementos de la cabina Desde el momento que el conductor o el pasajero se sienta Enseguida te das cuenta de la sensación de lujo y modernidad En combinación con los materiales más exclusivos Como el cuero La alcántara El aluminio cromado Y la fibra de carbono Es realmente asombroso El diseño de la cabina En el puesto del conductor Encontramos un enorme cuadro de instrumentos digital Donde podrás configurar según tus gustos y necesidades Y nos brinda cantidad de información Encontramos una pantalla central Donde podrás controlar Desde la temperatura del habitáculo Como el info e entretenimiento Además de una pantalla para la comodidad del copiloto Donde podrás controlar otro tanto de funciones Todo esto para el óptimo confort de los ocupantes Tiene una longitud de 4.656 milímetros Una anchura de 1.974 milímetros Una altura de 1.301 milímetros Y una distancia entre ejes de 2.670 milímetros Su peso en seco es de 1.472 kilogramos Su motor es el premiado 3.8 V8 Biturbo Que desarrolla 620 caballos de fuerza A 7.500 revoluciones por minuto Y un par máximo de 760 newton metros Que va asociado a una caja de cambios de ST Automática de doble embrague y 8 velocidades Que fue presentada por primera vez Que fue presentada por primera vez en el SF90 Estradale 2020 Gracias a dicha combinación Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora En 3.4 segundos De alcanzar los 200 kilómetros por hora En 9.3 segundos Y marca una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora Cuenta con un filtro de partículas de gasolina Para cumplir con las regulaciones más estrictas de Euro 6D La carrocería y el chasis se rediseñaron Para incorporar las últimas tecnologías en reducción de peso Con el cual el desarrollo dinámico Se centra en ofrecer el máximo placer al conducir Como buen auto super auto deportivo Pero sin abandonar la comodidad y el placer para conducción de uso diario Para mayor comodidad y seguridad Ferrari ofrece sistemas opcionales de seguridad y ayuda a la conducción Dejará de ser un auto premium Creemos que estos sistemas deberían de ser parte integral del equipo de seguridad Y no ofrecerlos como un paquete extra Pero ya sabemos que con Ferrari El auto lo puedes personalizar con paquetes opcionales Según tus preferencias y necesidades Gracias por haber visto el video hasta aquí Si les gustó este tipo de video Háganoslo saber en los comentarios Y díganos de que otros vehículos les gustaría que habláramos Suscríbanse al canal que es de mucha ayuda para nosotros Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y recuerden darnos like, comentar Y no olviden activar la campanita de notificaciones Y recuerden amigos siempre utilizar el cinturón de seguridad Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!